Música A ver, ¿dónde vamos a hacer? Cupcakes Rainbow Cupcakes Con Kaylee y Christopher Entonces, ahora le vamos a echar, chicas Es media Tacita de leche Tres cucharadas de aceite Espérate, mamita, para que cae el aceite Vamos a echarle más o menos ¿Dónde está? Aguanta aquí, mamá Y Kaylee me está ayudando Los dos me están ayudando Aquí Ahí Dale, échale, mamá Una Dos Tres Christopher Venga, aquí, mamita Y tres cucharadas de aceite Luego Después que le echamos el aceite Le vamos a echar La harina De hacer el cupcake Mira ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? La truth cake es quien va a hacer los cupcakes De Rainbow Rainbow Después que le echamos la harina El aceite La leche Le vamos a echar Dos huevos Y entonces regresamos Después que batimos todo eso Bueno, ahí nos vemos, chicas Ok, chicas Aquí estamos de nuevo Kaylee, Christopher Y yo, Kathy Haciendo El Rainbow Cupcake So, primero le echamos La harina Le echamos Las tres cucharaditas De aceite Dos huevos Y media taza Y media taza de leche Ahora le echamos Estos colorcitos Le eché Solamente Una gotica A cada Vasito De distintos colores Eché Toda la harina Eché Toda la harina En diferentes En cinco vasitos Para echar Cinco colores Y entonces Le eché Una gotita De El color De Para De 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 Para Mixing Colores Para hacer el Rainbow Y entonces Miren Este es el primero Que es el Morado Ya aquí Está El Parece rojo Luego Aquí eché El 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 amarillo Creo que eché por aquí Todavía Kaylee no lo ha ligado Kaylee lo está misteando Todo Aquí está el Blue Y luego acá está Creo que el rojo Este era Anaranjado Este es el otro So después que ya Todo se ha terminado Les voy a decir Cuál es el próximo Procedimiento Nos vemos Ok chicas Entonces aquí Seguimos Disculpen que estoy El video lo he hecho Por pedacito Es que estoy Aguantándolo Con mi mano Porque esta cocinita Es bien chiquita So no puedo poner La cámara en ningún lugar O mejor Estoy usando Mi teléfono Entonces vamos A seguir Y ahora le pusimos Todos los colorcitos Aquí adentro Del vasito Y ahora vamos A echarle Una cucharadita A cada vasito Así Y vamos a moverlo Poco a poco Para que quede Anivelado Entonces así Vamos a seguir Le echando Este en cada Papelito Papelito A cada vasito ¿Ven? Y luego Y luego Y luego Espérate mamá Que no me dejas ver Para enseñar aquí Entonces chicas Después que pongo Una cucharadita De cada Del color rojo En cada papelito Del color rojo Después que Vamos a poner mamá Después del rojo El naranjado Vamos a echarle Del naranja Entonces regresamos Chicas Bueno ya Ahora Le echamos Una cucharadita A cada papelito Del color rojo Y ahora vamos a echarle Del color Anaranjado ¿Verdad mamá? Anaranjado Color orange Orange Lix Y así Le vamos echando Y le vamos Moviendo un poquito Delicadamente Para que no se vaya Para cuando se haga Quede en como En líneas ¿Ves? Formadas Y eso Vamos a echarle Un poquito más Aquí Para cubrir Un poco más El rojo Ahora Otra cucharita Aquí En la próxima Y así Se van a hacer Todos Prunes Así Le vamos A echar Una cucharadita A todos Para que queden En forma Pareja Y tapen Cuando se le eche Un color arriba Echarle Para que tape El otro Colorcito Que está Abajo Y así Poco a poco Vamos a hacerlo Todo Después Vamos a hacer Con el color ¿Cuál color va después Mamá? After the orange Después le vamos a echar El color Amarillo Encima Del color Anaranjado Y regresamos Entonces Pues ahora Ya le pusimos El casi todo El amarillo Ya vamos a hacer El último Aguanta el vasito Mamá Aguanta aquí Hold it Este es La última Cucharadita Para el último Cupcake Y solo Le he hecho Una cucharada Bien llena Que pasa que Ahora no puedo Agarrarlo bien Porque si le echas Mucho Entonces No te alcanza Para echarle Los otros colores ¿Ven? Y entonces Poquito a poquito Yo lo voy moviendo Para que cubra El color Que tiene Abajo Oye ¿Dónde está? Ya casi terminamos Después del amarillo ¿Cuál color vamos a poner? Mamá Después del yellow Después del amarillo Pues le vamos a poner El color Azul Vamos a poner entonces El color azul Y lo vamos a hacer Igual que Que hicimos nosotros Una cucharada Bien llena Encima Y después que terminemos Con el color azul Que lindo está este color Le vamos a poner El color Morado ¿Verdad mamá? El purple Pocones de la cinta Así Entonces regresamos Después chicas Bye Ok chicas Entonces aquí regresamos Con el último color Que es el morado Aguanta aquí mamá Y ya vamos a hacerle Espérate Muévelo así Así mira Así aguántalo así Y ya Este es el último color Que le vamos a poner Arriba Y luego lo ponemos En el horno Va bebé Ok Entonces poquito a poquito Como les había dicho Se le va poniendo Todo Una cucharadita De cada color Encima Poco a poco Y se va maneando Para que quede Todo parejito